Yo pensaba, ¿cómo hacer una charla que sea interesante para ustedes? Porque lo más interesante cuando uno viene a conversar es que usted se pueda llevar dos o tres cositas que después le sirvan para aplicar en el día a día o que como de mínima les pique el bichito como para investigar un poco más. Y la charla de hoy, o por lo menos la manera en la que la quiero encarar, vamos a hablar un poquitito de tecnología y un poquito de metodología. Vamos a hablar de cuáles son los principales desafíos cuando buscamos encarar un proyecto de analítica en una empresa y entender cómo la tecnología es una parte fundamental del problema, porque si la tecnología correcta no vamos a ningún lado, pero que la tecnología correcta sola no es suficiente. Entender un poco cuál puede ser una visión un poco novedosa como es esto de Atames para entender cómo instrumentar y cómo aplicar esta tecnología con la metodología correcta. Y la primera solución analítica, o sea, la primera vez que hace más de 30 años a alguien se le ocurrió crear una solución solamente enfocada en analítica, porque hasta ese momento era todo pensado en cómo mantener los sistemas operando, todas soluciones operacionales. Entonces, el primer concepto, la primera solución que apareció se llamó un data warehouse. Y un data warehouse era fundamentalmente poder integrar en un repositorio información estructurada proveniente de diferentes sistemas, donde uno ponía bastante énfasis y bastante foco en tener la información limpia, con calidad y ya bastante premasticada para responder problemas de negocios bien conocidos de antemar. Entonces, típicamente, no sé, áreas de finanzas, áreas de marketing, áreas de producto. Entonces, teníamos la información que llegaba a los sistemas operacionales, se integraba, había un modelo de datos integrado, que en la mayoría de los casos era bastante bien conocido, bien documentado. Y el análisis que uno hacía eran cosas muy rápidas y ya, como decíamos antes, conocidas de antemano. Entonces, sensacional, porque fue la primera solución analítica que tuvimos. Antes de eso no había nada. Yo me acuerdo a veces estas primeras ideas de tener que explicar por qué era necesario tener una copia de los datos. Y yo tengo los datos en mi mainframe, en mi sistema transaccional. ¿Por qué copiarlos a otro lugar? Bueno, y explicar que la visión, para poder usar los datos en proyectos analíticos, uno tiene que tener una visión un poquito diferente. Y toda esta idea de integrar la información que venía de las diferentes fuentes. Pero bueno, esto que comenzó muy bien y resolvía muy bien una serie de problemas, en la medida que el mercado fue cambiando, aparecieron necesidades nuevas y los encontramos con algunas dificultades que planteaban estas arquitecturas. En primer lugar, eran arquitecturas que eran, por ser muy robustas, eran demasiado encorsetadas. Realmente agregar una nueva iniciativa analítica o una nueva fuente de datos, como había tanto foco en la calidad y en dejar los datos listos para ser consumidos, ya analizados, el proceso de integrar la información, era un proceso que llevaba mucho tiempo y esfuerzo. Entonces, se empezaban a encolar, a acumular iniciativas y sumar una nueva iniciativa al Data Workout y de repente había que esperar 3, 4, 5 meses, con suerte, hasta que esa información estaba disponible para ser consumida. Obviamente, ningún usuario de negocio está dispuesto a esperar 5 meses. Entonces, la respuesta natural fue que empezaron a proliferar los que uno decía, los servidores abajo del escritorio, donde cada grupo de usuarios tenía su solución departamental chiquitita, que la gestionaban ellos, y ahí aparece todo un desgobierno de la información. Entonces, como muchas veces, como todo en la vida, los ciclos se mueven, es como un péndulo, uno va de un extremo al otro. Entonces, hace aproximadamente unos 15 años, aparece y rumpe en el mercado Hadoop. Y Hadoop con esta promesa de tecnología gratis para todo el mundo, un costo fácil de usar, con un costo de almacenamiento bajísimo, procesar los datos no cuesta nada. Un problema grande que había en Data Workout también eran los costos, porque eran tecnologías propietarias, bien pensadas, muy buenas para resolver ese problema, pero en la medida que uno empieza a crecer en el volumen de la información, el costo era caro. Entonces, subir más información, uno tenía que estar seguro que tenía valor para el negocio. Y Hadoop viene y patea el tablero y dice, bueno, esto es gratis prácticamente. Bueno, es gratis como es gratis un cachorrito, que te lo regalan y no vale nada, pero después vacunarlo, mantenerlo, sacarlo a pasear, no es tan gratis. Pero bueno, en definitiva, la promesa del Data Lake era poder dejar tanto información estructurada que el Data Workout resolvía bien, como información no estructurada que empezaba a aparecer en aquel momento, ya sea cosas semiestructuradas como archivos JSON o logs, así como información totalmente no estructurada, como videos o como archivos de sonido, imágenes, y dejarla disponible medianamente curada en un formato para que el usuario pueda hacer lo que quiera. Al contrario de lo que pasaba en el Data Workout, que el usuario solamente podía hacer las cosas que estaban definidas en los reportes y tableros que venían prediseñados, acá la idea es libertad total para el usuario. El rol del equipo de analítica, o del Data Lake, era recopilar la información, almacenarla, documentarla, y dejarla lista para que los usuarios la consuman. Y bueno, inicialmente funcionó bárbaro también, porque los usuarios venían de un régimen opresivo, donde la gente del Data Workout les decía qué era lo que podían ver y qué era lo que podían consumir, y de repente acá se encontraron con una libertad absoluta. Pero la libertad absoluta a veces también tiene que saber qué hacer con esa libertad. Porque de repente las situaciones en las que nos encontrábamos eran que usuarios que no tenían un perfil tecnológico, o que no sabían mucho de analítica, y de repente era abrumador, porque uno tenía los archivos en el formato original, a lo mejor con alguna pequeña integración, pero básicamente en el formato original. Y bueno, ¿cómo hago para convertir esta información cruda en algo que sea análisis para el negocio válido? Entonces, los grupos de usuarios que tenían gente de tecnología cerquita, por ahí pudieron sacarle valor y lo aprovecharon bien, pero hubo muchos otros que costó. Y también, en la medida que uno empezó a sumar cada vez más información variada, y no siempre con un mecanismo de gobierno bueno, empezó a aparecer esta idea de, en lugar de un lago de datos, un data lake, un pantano. Por el hecho de decir que, bueno, de repente había un montón de cosas ahí mezcladas, que nadie sabía bien qué era qué, ni para qué servía. Entonces, no esta idea del pendulo. Fuimos de un control absoluto, donde está la información con mucha calidad, muy curada, al otro extremo. Y de vuelta, como muchas veces en la vida, la solución a veces está en el medio. Entonces, hace aproximadamente unos cinco años, comenzó a aparecer esta idea de crear algo, o sea, de tratar de tomar lo mejor de los dos mundos. Y aparece esta idea del data lake house, que es un poco mezclar para determinados grupos de usuarios, que tienen poca variabilidad en sus demandas, y son cosas predecibles. Todo lo bueno del data warehouse, con los reportes ya curados, con la información lista para consumir. Y para aquellos grupos de usuarios que tienen, a lo mejor, una necesidad de analítica más variada, bueno, dejarles las herramientas como para que también tengan la posibilidad de crear y llevar adelante sus propios mecanismos de analítica. Y entonces, la idea es, bueno, poder tener una capa integrada, sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión y con el gobierno de datos, que sigue siendo una cuestión fundamental, ¿no? Poder identificar a dónde se ha almacenado cada dato, qué es lo que significa, cuál es la historia de las transformaciones que trae, ¿no? Tener los datos estructurados, limpitos y curados, y listos para ser consumidos, y los datos que no son estructurados en un repositorio apropiado, dependiendo del tipo de información que uno tenga. Y disponibilizar la mayor cantidad posible de motores analíticos, ¿no? Para análisis tradicional, tener disponible SQL, Spark, para todo lo que tiene que ver con transformaciones, integración de datos, diferentes dialectos y diferentes frameworks de AI y Machine Learning, no sé, el que cada uno prefiere. Nosotros en Google usamos mucho TensorFlow, ¿no? Pero bueno, el que cada uno prefiera. Y tanto datos en modalidad batch o mini batch, como los datos en tiempo, en real time, ¿no? Y esta arquitectura, hoy por hoy, la verdad que todavía viene funcionando bastante bien, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos, nosotros encontramos que podemos resolver la mayor cantidad de casos de uso, de casos de negocio, con esta arquitectura. Y uno habla con cuidado porque en tecnología nunca hay soluciones definitivas. Hay soluciones que funcionan muy bien durante un tiempo, hasta que aparece un problema nuevo, que la tecnología actual no lo puede resolver, y uno tiene que cambiar un poquito el paradigma, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy nosotros estamos encontrando que en la mayoría de las empresas y con los clientes que trabajamos, este tipo de arquitectura funciona bastante bien. Pero esto es la mitad de la historia. Porque esto sí, hasta acá estamos hablando de arquitectura, ¿no? Y uno puede tener el mejor auto, no voy a nombrar ninguna marca, pero cada uno se puede imaginar marcas de autos de lujo muy, muy buenas, ¿no? Pero si uno no tiene un buen piloto o no sabe conducirla apropiadamente, ese auto no va a funcionar bien. Entonces, la arquitectura es la mitad de la historia. La segunda mitad de la historia tiene que ver con qué hacemos con esto, ¿no? Y cómo implementamos y cómo hacemos que todo este esfuerzo en construir los datos, juntarlos, limpiarlos, imaginarte para qué los usuarios lo van a usar, se convierte en algo que se use, que tenga valor, ¿no? Y ahí es donde aparecen las diferentes metodologías conceptuales para hacer el deployment de esto. Y yo hoy en particular voy a hablar de una que se llama Data Mesh. Y Data Mesh es, a mí me gusta usar esta idea de comparar entre lo que es un Playmobil y lo que es un Lego, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que la mayoría de ustedes han jugado con Playmobil, todavía no son tan viejos, ¿no? Pero bueno, el Playmobil uno compra una funcionalidad ya terminada, ¿no? Te compras, no sé, una ambulancia con los médicos y demás y jugás con eso. No tenés mucha posibilidad. La creatividad viene usando lo que ya te viene. En cambio, en el Lego uno va a un nivel de atomicidad mayor. Uno va a las piezas y con esas piezas busca crear diferentes iniciativas, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensamos que es interesante desde el punto de vista de una solución de Data Mesh es pensarla no en cuál va a ser solamente la funcionalidad final, sino en crear productos intermedios, que esos productos intermedios sean reutilizables, ¿no? Entonces, no comprar una solución lista, sino pensar en cuáles son los componentes que nos van a permitir crear esa solución, ¿sí? Y ahí, yendo ahora a cuestiones que tienen que ver menos con juegos y más específicas, hablamos de cuatro grandes building blocks. El primero, y yo creo que es uno de los fundamentales en esta teoría, pasa por el lugar de, y voy a hablar en más detalle ahora en un minutito, pero en lugar de pensar en un proceso de, como lo decíamos habitualmente, que tenemos ingesta y transformación de datos, el almacenamiento, la preparación, y después el consumo con los reportes o a través de APIs o a través de AI, ¿sí? La idea es pensar, cortar transversalmente los procesos y mirarlos desde un punto de vista de dominio de negocio. En lugar de cortarlo verticalmente por tipo de solución de sistemas, o por etapa de solución de sistemas, lo vamos a cortar horizontalmente por dominio de negocio. Vamos a ver qué beneficios trae eso. El segundo es dejar de pensar en los datos como un insumo y pensar en los datos como un producto en sí mismo. Así pasa mucho por muchas de las técnicas y de las soluciones que hoy discutieron, que se usan para el desarrollo, como control de versión, como encapsulamiento, y para poder compartir pedazos de código que tiene sentido mover de un desarrollo al otro. Bueno, hacer lo mismo con los datos. Tratar los datos como un producto. El tercer punto, y que es fundamental también, es darle autonomía a los grupos de usuarios para que el usuario tenga las herramientas correctas para poder servirse solo. Encontrar ese balance es un poquito de un arte, porque en muchos casos uno tiene que dar mucha flexibilidad, implica soluciones que son un poquito demasiado técnicas, y si uno da algo muy terminado, tenés poca flexibilidad. Entonces, a veces, dependiendo de cada grupo de usuarios, este autoservicio tiene diferentes grados. Pero bueno, cada compañía, cada organización, tiene una visión propia de esto. Y el último punto, que es fundamental, es de vuelta el gobierno de los datos. Y no hay ninguna buena solución de analítica sin un buen gobierno de los datos. Y de vuelta también, acá, el punto de balance entre cada compañía difiere mucho, porque uno tiene que encontrar cómo dar la flexibilidad suficiente para que sea fácil agregar una información. En un proyecto que a mí me tocó trabajar, había un comité de data gobernants que se juntaba una vez cada 15 días. Entonces, vos querías agregarle una columna a una tabla, y tenías que esperar que el comité se junte dentro de 15 días, que lo revisen, explicar, justificar todo por qué, y ahí te probaban a agregar una columna a una tabla. Ese modelo de gobierno de datos es un modelo extremadamente poco flexible. Entonces, ahora, por otro lado, dar demasiada flexibilidad y que cada uno haga lo que quiere, caes en un pantano de datos de vuelta, donde nadie sabe dónde está qué, existen diferentes versiones para el mismo dato, no sabes cuál es la última, la más actualizada, la correcta. Entonces, cada organización tiene que encontrar un balance, un punto de vista que a uno le sirva. Hablando un poco del tema de la organización por dominios, y yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, si ha tenido la suerte de trabajar en un proyecto de analítica, ha estado en alguno de estos roles. Nosotros cuando pensamos, sobre todo, mirando la parte de ingesta y consumo de datos como un proceso entero, encontramos tres grandes comunidades. La primera son los expertos en los sistemas origen de los datos, que conocen SAP, que conocen el ORAC, el IRP, que son sistemas súper complejos, con mucha información, y poder entender qué está ahí adentro, cómo interpretarlo, y cómo extraer correctamente esos datos, necesita un montón de conocimiento. En muchos casos, seguro de la aplicación y también del proceso de negocio, para poder interpretarlo. En la otra punta, tenemos los usuarios de negocio, que son los que tienen las necesidades de poder analizar la información y tomar decisiones con esa información. Entonces, estos usuarios tienen muy poquito conocimiento de tecnología, muy poquito conocimiento de analítica, pero conocen mucho del negocio y del problema que quieren resolver. Entonces, tenés gente que conoce el negocio en las dos puntas, y el sanguchito en medio, el jamón y el queso, son los ingenieros y los científicos de datos que se tienen que encargar de tomar esta información, tratar de entenderla y ver cómo la representan en un modelo de datos, y después tratar de entender los problemas que tienen los usuarios de negocio, y tratar de imaginarse cómo responder esos problemas. Y acá empiezan a aparecer cuestiones donde todo el mundo es miserable al final del día. Porque la gente que está en los sistemas transaccionales se queja de que le preguntan 400 veces lo mismo, y que no entienden cuál es el problema. Veo que algunos se ríen, con lo cual algunos han pasado por esto. La gente, los analistas, se piensan que los usuarios no entienden nada, que no saben lo que quieren, que cambian lo que piden todo el tiempo, que ellos conocen mejor que el usuario cuál es el verdadero negocio de la compañía. Y los usuarios de negocio están en la punta, y al final terminan tomando decisiones revolviendo una moneda. En muchos casos, porque no tienen la información que necesitan en el momento en que la necesitan. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Entonces, el problema que tiene este modelo, que funciona muy bien cuando son equipitos chiquititos, porque todo el mundo está uno sentado al lado del otro, entonces puede interactuar. Las startups, por ejemplo, no necesitan un modelo, una metodología muy sólida, porque están todos interactuando con todos todo el tiempo, pero en las organizaciones grandes hay problemas importantes. Entonces, lo que surge de la propuesta de valor del data mesh es empezar a trabajar con esta idea de dominios de datos de negocio. Donde yo tengo, por ejemplo, un dominio de datos que es el dominio de datos de cliente, otro que puede ser, no sé, el producto en particular, otro que tiene que ver con la cadena de pagos. Y en cada uno de estos dominios, yo tengo representantes de todos los grupos que les mostré recién, con las capacidades específicas que necesito para resolver los problemas que surjan de ahí. Entonces, en casi todos los dominios, vamos a tener una mezcla de gente de tecnología y una mezcla de gente de negocio. Donde, en definitiva, mucho de esto es tomado, prestado, robado de las metodologías ágiles. Donde tengo product owners, tengo los dueños del negocio, tengo expertos en la problemática específica. Y esta unidad o esta célula o este dominio se encarga del proceso de analítica de punta a punta. Desde que voy a tomar el dato original, cómo lo transformo, cómo lo analizo y cómo lo dejo disponible para el consumo. Entonces, cada uno de estos grupos es responsable de toda la información que se produce en su dominio. Y parte de lo lindo de esto también es que esto me empieza a dar a mí la posibilidad de escalar en células independientes. Cuando yo tengo... No miro más la problemática por cuántos sistemas transaccionales tengo, sino que la miro por cuántos dominios de datos tengo. Y en la medida que necesito empezar a trabajar más rápido, bueno, quiebro estas células en unidades más enfocadas y más pequeñitas y puedo acelerar todo el proceso. Y después sí tengo dos mecanismos o dos grupos que se encargan de compartir las mejores prácticas tecnológicas. Tanto lo que tiene que ver con mejores prácticas, con las tecnologías que se terminen usando acá, así como la gente del centro de excelencia y de soporte que se encarga de que todo esto esté en el aire y permanezca funcionando. Cuando hablamos de datos como un producto, es interesante tener en cuenta siete características que tiene que tener el dato. La primera es que... Piensen ustedes que ahora cada uno de estos grupos de dominios que decíamos trabaja de manera independiente. Entonces, cada uno está... Dejo de tener una visión completa de un sistema transaccional o de una unidad de negocio y lo que empieza a tomar es un tema. Y digo, bueno, clientes, ¿cómo es que yo necesito tener o qué información necesito tener disponible para el dominio de clientes que sea usada por cualquier área o cualquier problemática analítica dentro de la compañía? Entonces, es muy importante... O sea, piensen esto como un objeto, ¿no? Que tiene que tener una interfaz bien definida para que el resto de la organización la pueda usar. Porque si no, corremos el riesgo de que nadie sepa bien lo que está ahí adentro. Entonces, este objeto, ¿no? O cuando pensamos en el dato como un producto, tiene que ser, en primer lugar, descubrible. O sea, tengo que poder tener una especie de catálogo y cuando yo busco un dato en particular sepa si existe o no existe. Y en segundo lugar, tengo que poder accederlo. Tiene que tener una dirección o una nomenclatura que me permita identificarlo e invocarlo desde otro dominio, inclusive. En tercer lugar, tiene que ser confiable. Y confiable es una palabra subjetiva. Porque cada uno puede llamar... Si yo voy y le pregunto a gente de finanzas qué es un dato confiable, me va a hablar de un nivel de confiabilidad diferente. Seguramente si le pregunto a alguien de marketing, donde la confianza es bien diferente. Lo importante cuando hablamos de este tipo de metodologías es que el nivel de confianza sea conocido. No necesariamente tiene que ser bueno, pero tiene que ser conocido. Yo tengo que poder asignarle a cada pieza de información un score de confianza. Entonces, en base a ese score yo después decido si ese dato, para qué iniciativas de negocio lo puedo usar. Si son para iniciativas que necesitan mucha precisión y el score es alto, lo puedo usar. Y si el score es bajo, de repente no lo uso. Entonces, confianza quiere decir conocer el nivel de calidad del dato. El cuarto punto tiene que ver con que tiene que ser autodocumentado. Acá no hablamos de tener un diccionario de datos corporativo externo, sino que cada objeto tiene que ser autodocumentado. Tiene que ser interoperable. O sea, tengo que saber cómo lo invoco, cuál es la interfaz que me permite integrarlo con otras fuentes. O sea, cuál es el identificador principal, cuáles son todas las características. Tengo que definir cuáles son los estándares de seguridad que tiene la sociedad. O sea, quién puede acceder a este dato, quién no, quién puede leerlo, quién puede escribirlo. Y eso está almacenado dentro del mismo dato. Y el último es quién es el dueño, quién es el responsable de mantener y actualizar este dato. Hay un dicho que usan en Brasil que me gusta que dicen que un cachorro con dos dueños se muere de hambre. Entonces, es importante tener en cuenta siempre quién es el responsable para mantener este dato siempre actualizado. y esto de alguna manera cubre toda la problemática para poder identificar un dato y tratarlo como un producto. Y pensando en una aplicación más puntual de todo lo que hablamos, ya un poquito para ir cerrando esta parte de la charla, imagínense un proyecto donde yo tengo un dominio de datos con la información de ventas, otro con la de clientes y otro con la de productos. Parte de lo interesante de todo esto es que no necesariamente tiene que estar almacenado en el mismo repositorio. Si está en el mismo repositorio físico, mejor, porque me ahorro latencia, me ahorro tiempo de transferencia de datos, pero no necesariamente tiene por qué estar en la misma tecnología. Por cuestiones históricas uno puede tener razones válidas para que estos se encuentren no necesariamente en el mismo repositorio físico. Pero si cumplo con todas las características de lo que hablábamos en la slide anterior, yo tengo la manera de poder relacionarlos igual. Y ahora, sobre estos diferentes repositorios, yo voy a tener diferentes grupos de usuarios donde, inclusive a lo mejor, además del problema de negocio que quieran resolver, puedo tener soluciones distintas que quieran aplicar. Está hablando de una solución tradicional de Business Intelligence, donde uno crea un reporte o un tablero, o puede ser un científico de datos que esté buscando crear algún modelo de Machine Learning o algún modelo de AI. Y entonces, ahora, a ver si... Opa. Ah, me he pasado... Ahí está. Bueno, lo que nosotros encontramos, que es de alguna manera lo que... una de las formas de llevar a la práctica este concepto de DataMesh es a través de lo que llamamos una capa semántica global. Esta capa semántica en realidad es la ventana por la que todos los usuarios y todas las personas y todas las personas que acceden a la información miran los datos que están almacenados dentro del DataMesh. Acá es donde yo tengo construido mi... digamos, mi modelo lógico, mi definición de métricas, mi definición de las dimensiones que voy a estar analizando y la tengo en un único lugar centralizada y fácilmente accesible. Esto me permite a mí que... que toda la comunidad de usuarios que necesite acceder a la información lo haga, como decíamos antes, desde un punto de vista o desde un lugar que esté gobernado y desde donde todas las diferentes necesidades de análisis de información se puedan responder desde un único lugar. Entonces, les quería dejar esto como una idea un poquito... sin bajar a un detalle tecnológico porque la idea de hoy era más que nada hablar de esta metodología. Y para resumir, también hay como diferentes maneras de poder aplicar este concepto de DataMesh. O sea, uno, cuando uno lo mira inicialmente puede parecer algo demasiado complejo porque uno dice, bueno, ¿cómo organizo estas células de trabajo multidisciplinarias? ¿Cómo va para traer gente del negocio, gente de los temas transaccionales? En muchos casos uno comienza eligiendo un dominio de negocio o una problemática específica y empezar a pilotar esta idea de DataMesh con un único dominio de datos. y en la medida que esto funciona lo vamos escalando hacia los otros dominios. La mayoría de las compañías que comiencen son pocas las compañías que tienen la posibilidad de empezar con una página en blanco. La mayoría tiene historia. Entonces, uno hoy tiene un sistema que está funcionando y que mal o bien responde, la compañía funciona con eso, entonces es difícil venir y pensar en patear el tablero y vamos a hacer algo totalmente diferente. La idea es poder comenzar con un dominio específico, trabajar con este dominio, que los equipos de trabajo vayan conociendo la metodología y esta idea de tener un champion, un sponsor que nos permita mostrar el éxito de esa primera implementación y llevarlo hacia el resto de la organización. Y con todo este asunto de metodologías y culturas es importante también tener un sponsorship de la dirección, de los líderes de la compañía, porque esto impulsado por las áreas de tecnología llega hasta un éxito parcial, porque es difícil involucrar a los usuarios o conseguirle el tiempo a los usuarios de negocio, entonces esto en general tiene que ser parte de una visión, como decíamos en el título de la charla, de querer convertirse en una empresa que realmente sea gestionada por datos o data driver. Gracias por ver el video.